Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, presenta Realidad Nacional Un gusto amigo estar con ustedes en el espacio de Se Crea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados Un espacio de opinión, de conversación, de diálogo que se difunde a través de los 45 canales socios de este gremio A través de todas las señales que cubren todo el país Costa, Sierra Oriente y Galápagos En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Hidalgo Otolengi Quien es rector de la Universidad Tecnológica Equinoxial Importante resaltar que es doctor en medicina con un PHD Especialista en cardiología por la Universidad de Navarra en España Decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo de la Universidad Tecnológica Equinoxial Asesor del SEACES y del SES A más de eso profesor de medicina en varias facultades de medicina obviamente del Ecuador Autor de más de 120 publicaciones en revistas internacionales, libros y libros con coautores Y miembro de sociedades y asociaciones de cardiología en América y Europa Estimado Ricardo, qué gusto que nos acompañes en SECREA Como siempre a la orden en este interesante diálogo que vamos a mantener los próximos 30 minutos Muchas gracias Roberto por la invitación y estoy a las órdenes Muchísimas gracias Un poco detallemos, la Universidad Tecnológica Equinoxial en sus 45 años tiene presencia nacional ¿En dónde nomás está la Universidad Tecnológica Equinoxial? Bueno, además de los dos campus que tenemos en Quito, tenemos una sede en Santo Domingo Que es una pequeña universidad, pues tiene dos mil y pico de estudiantes Tenemos la sede en Santa Elena y 28 oficinas de educación a distancia repartidas en todo el territorio nacional En todo el país, o sea que hay estudiantes a nivel nacional en casa Sí, realmente es un sistema integrado de educación superior que tiene una presencia nacional ¿Cómo funciona el sistema de educación presencial y a distancia? Sí, bueno, de acuerdo con la normativa vigente, existen dos modalidades de educación Que en ocasiones incluso llevan a los mismos títulos Lo que cambia son las herramientas La modalidad presencial, las clases se realizan dentro de la universidad La educación a distancia en nuestro país se la ha llevado de manera un poquito primitiva Es decir, el envío de material impreso para que los estudiantes memoricen los contenidos modulares Y luego el envío de pruebas o de exámenes impresos también Para que demuestren que han superado los aprendizajes La UT ha desarrollado un sistema informático que en inglés se llama e-learning Es decir, es un proceso absolutamente dinámico En donde al otro lado de la pantalla, si podemos decirlo de alguna manera Está un tutor trabajando simultáneamente con varios estudiantes a la vez Y manteniendo una verdadera conversación a través del chat Por lo tanto es un aprendizaje interactivo Que hace más relación con la educación superior Que ya no es memorista, sino que toma en cuenta procesos que son fundamentales Como estimular la capacidad de resolver los problemas Capacidad de síntesis, pensamiento crítico, toma de decisiones Por lo tanto pensamos que nuestro sistema de educación a distancia Además de ser pionero, como he comentado Es uno de los mejores del país Como se dice en términos de televisión, es en tiempo real, es en vivo Entonces entendemos que está el profesor Y los 10, 20, 40, 50 estudiantes dependiendo de la carrera Están al otro lado, en sus provincias, en sus domicilios Siguiendo ese mismo momento la educación Están conectados en red Ahora, ¿por qué escoger la UT para los estudiantes en todo el Ecuador? ¿Por qué debe el rector explicarnos por qué se debe escoger la UT? Por varios motivos Tenemos lo que en marketing se llaman varias ventajas competitivas En realidad Primero ya es una universidad absolutamente consolidada Tenemos más de 45 años de experiencia Contamos con campus bastante cómodos Tenemos varios escenarios de aprendizaje Laboratorios con tecnología de punta La UT se ha caracterizado desde su fundación Por ser una universidad Que tiene una política de costos asequibles para la población Es decir, siendo una universidad con categoría B en el CEASES Ofrece productos de calidad A precios que son acordes con las necesidades De la gran mayoría ecuatoriana Porque nuestros estudiantes Prácticamente son estudiantes de clase media Y baja desde el punto de vista adquisitivo Pero no solo eso También la calidad Tenemos dos carreras que en este momento Han sido acreditadas Entre las carreras de más alto desempeño En acreditación del país Que son medicina y odontología Es decir, realmente hay muchas ventajas Que hacen que los estudiantes deberían escogernos De hecho, estamos muy contentos por la respuesta que hemos recibido A pesar de la crisis que está viviendo el país Por distintos motivos El número de inscritos que tenemos en este momento Comparado con un periodo similar del año anterior Es exactamente igual Es decir, todas estas características que yo he comentado Además de, obviamente estamos localizados en un punto estratégico En la ciudad de Quito La accesibilidad es otro factor muy importante Los temas de seguridad para los chicos En fin Así que yo sí creo que la universidad cuenta con ventajas Que le hacen única Y que nos han permitido seguir creciendo a lo largo del tiempo Un tema importante que en las últimas semanas Ha destacado de la universidad Y hemos visto a través de los medios de comunicación Es el esfuerzo que la UTE está realizando En beneficio de jóvenes con discapacidad ¿Por qué ese interés y cuáles han sido los resultados? Bueno, existe un equipo de profesores Liderado por la doctora Lourdes Armendariz Que tiene una visión muy humanista en la formación Que nos han permitido graduar en estas últimas semanas Como tú lo has comentado A varios estudiantes con distintos grados de discapacidad Y con capacidades especiales Ese es un compromiso que tenemos con la sociedad De hecho, de las conversaciones que hemos mantenido Con las autoridades de la Cenecit La UTE es una de las pocas universidades Que pone énfasis en la formación de chicos con capacidades especiales No es solo una cuestión de propaganda Es la realidad Estamos acostumbrados Y la universidad así lo ha hecho Tenemos una cultura de convivencia Con estudiantes de capacidades especiales Yo creo que eso es lo que permite ver la visión humanista De instituciones educativas como la UTE Y su proyección en el futuro Ahora, hace poco se decía que tiene calificación B ¿En base a qué es la calificación de las universidades? Porque muchos de los ecuatorianos y los padres de familia Que el día de mañana quieren que sus hijos sigan en tal o cual universidad Bueno, ahora hay A, B, C ¿En base a qué se dan esas calificaciones? Bueno, se va a dar en base a un modelo Que ha sido consensuado con las universidades ecuatorianas E implementado por el SEACES Se toman en cuenta varios parámetros Lo uno es el entorno de aprendizaje Es decir, las aulas con una serie de estándares Que son estándares internacionales Después tenemos todo el tema de la calidad de sus docentes Ya no solo se pide que los docentes tengan título de cuarto nivel Sino que el docente de la materia sea La especialidad sea afín a la materia Es decir, un periodista no puede dar clases de medicina Y un médico no puede dar clases de periodismo Eso está claro Todas las facilidades en cuanto a infraestructura Acceso a la información Bibliotecas Tecnologías de la información y la comunicación Todo lo que tiene que ver con laboratorios Pero ya no solo los laboratorios convencionales Sino en ciencias de la salud están los simuladores Que permiten que los estudiantes desarrollen un proceso de aprendizaje Con derecho a equivocarse Lo que antes no ocurría Porque antes el estudiante se equivocaba con el paciente real Lo cual es bárbaro Entonces, incluso desde el punto de vista bioético Nuestra facultad, por ejemplo, no tiene anfiteatro Nosotros no utilizamos cadáveres para el aprendizaje de la anatomía Tenemos sistemas de tecnología de punta Que son sistemas digitales Para el aprendizaje virtual de la anatomía Y esto con respecto al entorno de aprendizaje Luego hay una serie de factores Que tienen que ver con la calidad de la educación Es decir, cuántos estudiantes fracasan Cuántos estudiantes se gradúan sin haber repetido un solo semestre Hay unas tasas de eficiencia que se deben cumplir Por lo tanto, es un modelo complejo Que toma en cuenta varios aspectos De las dimensiones de la educación superior Y aquí cabe realmente comentar algo Que así como hay problemas en la actualidad Que no han podido ser superados No cabe ninguna duda, Roberto Que el sistema de evaluación para la acreditación Implementado por el CEASES El hecho de haber ido a los extremos Es decir, haber cerrado las universidades Se han denominado de garaje De haber implementado una proyección mayor De las universidades que están punteras Ha arrastrado el sistema a la mejora No se puede dudar Y para esto no hay que tener una posición política a favor o en contra Sino ser un académico Que con la mente fría analice No se puede dudar, digo Que el sistema de educación superior de nuestro país Ha mejorado ostensiblemente Entonces, en base a esos criterios La universidad está en categoría B Pero hay algo muy curioso Y es que la categorización institucional es una Y la categorización por carreras es otra Pueden haber instituciones como la nuestra Que tiene una categoría B Pero tenemos dos carreras Medicina y Odonto Que están entre las mejores del país Y por lo tanto tenemos carreras con categoría A Porque también pueden haber universidades que tienen institucionalmente una calificación A Pero que tienen carreras con calificación C Entonces, estamos muy contentos Tenemos un departamento que es un equipo multidisciplinario Que se dedica en este momento a la mejora de todos los procesos educativos Y que por lo tanto van a garantizar que nuestra universidad siga en el camino de la mejora de la calidad de la educación Se nota entonces crecimiento y reposicionamiento de la institución Y algo que es fundamental y que quiero destacar Y es que en el seguimiento a graduados Podemos decir con muchísimo orgullo que la UTE está entre las primeras del país De acuerdo con la tasa de empleabilidad Esa es una forma y que va más allá de estos rankings que han sido implementados por el CEASES De demostrar que nuestros estudiantes están capacitados para enfrentar los retos que la sociedad exige de sus graduados Y en este sentido, como te comento, tenemos una tasa de empleabilidad que supera el 90% Increíble Globalmente Globalmente Ahora, en cuanto a carreras, facultades ¿Qué carreras oferta la universidad a nivel nacional? Bueno, tenemos un sinfín de carreras En este momento tenemos 26 carreras en distintos ámbitos Desde el ámbito administrativo y de finanzas En ciencias de la ingeniería En comunicación, artes, humanidades En ciencias de la salud Tenemos una facultad de arquitectura que lidera realmente procesos en su área en el país Hace poco entiendo que fue una feria también salió Sí, por supuesto Tuvimos una casa abierta Con participación de docentes internacionales Esa carrera de arquitectura tiene como característica a través de convenios internacionales Básicamente con países europeos, de tener docentes internacionales y de maestros de la arquitectura ecuatoriana Entonces hace poco, en preparación de un evento mundial que se va a dar aquí entre octubre y noviembre Que es el Habitat III y que va a tener una presencia, se calcula, de más de 20 mil asistentes de todo el mundo La universidad ha recibido el encargo de hacer proyectos de desarrollo en la zona norte, Calderón y Carapungo Y como preparación a este evento es que hace poco tuvimos una casa abierta de la carrera de arquitectura y también de la carrera de arquitectura interior Entonces bueno, gastronomía, para seguir en la misma línea, gastronomía y hotelería La UTE ha sido pionera en el país desde antes de ser universidad Así que bueno, tenemos seis grandes facultades con 26 carreras de las distintas disciplinas La oferta educativa va a seguir incrementándose Queremos implementar una oficina de desarrollo de nuevas carreras Estamos trabajando con una oferta de alrededor de una veintena de programas de posgrado en las distintas disciplinas Queremos implementar un programa que antes se llamaba La Nocturna A partir del próximo semestre con carreras de alta demanda para dar facilidades a estudiantes que laboran durante el día Estamos incursionando y hace poco habrás visto en los medios de comunicación también la publicidad De cursos de formación continua No necesariamente dirigidos a la población universitaria o profesional Sino también a las damas de casa, es decir, a la población general Eso nos permite también entender que la UTE debe tener varios convenios internacionales ¿En eso ha avanzado? ¿Ha crecido la universidad? La universidad tiene una veintena de convenios Con universidades norteamericanas, europeas y por ahí alguna asiática también Y tenemos convenios con tres empresas grandes a nivel internacional Una de ellas, por ejemplo, es una empresa china que nos ha donado un laboratorio especializado en petróleos Y que de alguna manera nos permite ofrecer a los estudiantes la posibilidad de tener experiencias nuevas en los ámbitos internacionales Y de promover la movilidad internacional Que es un factor no menos importante para que la universidad alcance una visibilidad internacional Vemos también que están, en caso de la universidad, a punto de desarrollar un segundo congreso internacional de investigación en turismo, hotelería, gastronomía ¿Cómo se avanza este proceso? El mes de noviembre se va a desarrollar el segundo curso internacional El año pasado fue realmente un éxito, que fue, se superaron las expectativas Porque incluso nos quedamos sin posibilidad de atender a la alta demanda en cuanto a la asistencia Tenemos invitados internacionales, entre ellos la embajada de Italia ha puesto a disposición la presencia de cuatro chefs internacionales italianos Y por lo tanto esperamos que este evento sea también exitoso como el anterior Ahora, también hemos visto en la prensa, detalles importantes que resaltan, importante y necesario Que el mismo rector de la universidad nos explique La fabricación del auto UTE Vimos en algunos medios de comunicación también ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ingeniería automotriz es una carrera relativamente joven en la universidad Sin embargo, gracias al dinamismo y a la motivación de sus docentes Y sobre todo de sus estudiantes Es curioso porque hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de estar en una exposición de sus logros Me comentaban que la mayoría de los chicos que estudian ingeniería automotriz Tienen familiares que trabajan en mecánicas o en empresas automotrices Y por lo tanto ahí ya se vislumbra por qué ese mercado está creciendo Porque lo que quiere la gente es tecnificarse Esta es una carrera joven, tiene unos laboratorios muy bien implementados Y se dedican a desarrollar no sólo prototipos de vehículos con los combustibles tradicionales Tuve la oportunidad de ver varios vehículos con energía solar Que iban a participar en concursos internacionales El prototipo que tú estás comentando en breve va a participar en un rally Están buscando desarrollar nuevas fuentes de combustibles alternativos Hay un prototipo con hidrógeno Hay otro prototipo con gas, con alcohol Es decir, es una carrera muy interesante Porque la investigación y el desarrollo va de la mano con la formación que requieren los chicos Para adquirir las competencias que les permitan resolver los problemas del día a día En este sentido, también ingeniería mecatrónica de la misma facultad El mes de noviembre, en coordinación con la Universidad de Kursk Del sudeste de Rusia Va a lanzar el primer satélite desarrollado por una universidad ecuatoriana Es un nanosatélite que pesa alrededor de 9 kilos Se han hecho ya las pruebas del caso El nanosatélite va a estar en el aire entre 6 y 9 meses Vamos a tener la posibilidad de hacer un seguimiento en 3 sitios Hemos concordado, bueno, la Universidad de Kursk con la que hemos trabajado Y la Universidad Politécnica de Madrid Se calcula que cada hora vamos a poder hacer un rastreo de 10 minutos en cada una de las universidades Porque pasar por el horizonte ecuatoriano se calcula que el nanosatélite va a tardar 10 minutos Es un proyecto interesante porque vamos a poder hacer mediciones de la atmósfera En cuanto a temperatura, humedad, partículas Y por lo tanto es un proyecto pionero Que demuestra el grado de desarrollo En el cual se encuentra nuestra carrera de mecatrónica Llegando un poco a la parte final, estimado Ricardo ¿Cuál es el balance de la Universidad Ecuatoriana? La Universidad Ecuatoriana en general, no solo la UTE La Universidad Ecuatoriana está avanzando Se ha estancado frente al nuevo milenio Al reto de la juventud Al reto de cambiar la mentalidad de dejar de ser empleados Y preparar empresarios ¿Cuál es el balance de la Universidad? Es un balance todavía en cifras rojas en general Pensamos que la Universidad ha crecido de espaldas a la sociedad Cuando aquello que siempre se ha hablado Que es el binomio Universidad-Empresa Debería ser el pan de cada día Es decir, la Universidad debe volver nuevamente su mirada A las necesidades del mercado Llámese en este caso sociedad en general En los distintos ámbitos Hay mucho por hacer Hace poco hablábamos de la tasa de empleo Eso es fundamental Se hablan en estas épocas de los rankings internacionales Nuestras universidades quedan muy mal paradas Pero el problema no es que la Universidad Ecuatoriana no ha mejorado Lo está haciendo Y lo está haciendo a pasos agigantados Es un proceso Es un proceso pero además los indicadores con los que miden los rankings No son acordes a nuestra realidad latinoamericana Por eso es que entre las 100 mejores universidades del mundo No hay ni una latinoamericana Estamos de las 100 hacia atrás Y por qué es Porque los rankings miden Número de premios Nobel Entre sus estudiantes O entre sus docentes Acuérdate del último premio Nobel latinoamericano Y yo ya me he olvidado quién era Segundo Miden el número de publicaciones internacionales de alto impacto Miden además otros parámetros que no tienen nada que ver con la realidad latinoamericana Y que básicamente son el número de estudiantes y de docentes internacionales Que han accedido a concursos o a premios para publicaciones e investigaciones científicas Estamos nosotros en una fase incipiente Pienso que quizá lo obvio sería que se implementen unos rankings propios Que de alguna manera reflejen la realidad latinoamericana En nuestro país una universidad de éxito debe ser una universidad Que consigue el mayor porcentaje de empleo de sus graduados Que responde a las necesidades del mercado Por lo tanto tenemos mucho que avanzar todavía como universidad Roberto Queremos agradecerte Ricardo por tu presencia Agradecer al rector de la Universidad Tecnológica Equinoxial Con quien hemos conversado varios temas de importancia para la sociedad Para los jóvenes importante que se conozcan también las actividades Las acciones y los propósitos que tiene la UTE para el futuro Muchísimas gracias y con ustedes amigos será hasta la próxima semana Un gusto Gracias Transmitida por Unción Unión que ha mostrado un montón de historias de estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoxial Agradecer al rector de la Universidad Tecnológica Equinoxial Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó... Realidad Nacional.